¿Estamos solos en el universo? De momento no podemos responderte, pero sí ha habido muchas señales que nos hacen dudar sobre si seres del espacio exterior han visitado nuestro planeta. El puesto número 1 es para Shag Harbor, un pequeño pueblo de pescadores en South Shore en Nueva Escocia, que tiene una población de tan solo 400 habitantes. Pero, en el año 1967 fue puesto bajo el ojo público por un avistamiento bastante extraño. El 4 de octubre se reportó una luz sobre los cielos. Los lugareños indican haber visto luces de un objeto que terminó por caer en el océano. Según indicaron a las autoridades, el pequeño avión se había precipitado en el puerto. Pero lo único que se encontró de la nave fue espuma amarilla y burbujas. No se halló rastro de ningún objeto ni de este planeta ni de otro. Por lo que continúa siendo un completo misterio. En lo que están de acuerdo quienes lo vieron cuando aún se encontraba en el cielo, es que había una fila de cuatro luces anaranjadas que parpadeaban y además emitían un sonido muy fuerte, como si fuera un silbido. El cual continuó oyéndole mientras el objeto cayó en caída libre hacia el agua. El puesto número 2 es para un suceso ocurrido en el año 1995. La ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentra en el sur de Argentina y fue titular hace varios años por un hecho bastante fuera de lo normal. Todo comenzó con un apagón que dejó a oscuras la ciudad. Y el piloto de un avión que debía aterrizar allí se vio obligado a utilizar algunas maniobras para alejarse y luego acercarse nuevamente al aeropuerto cuando las luces estuvieran nuevamente encendidas. El control de vuelo detectó tráfico aéreo a 40 millas de donde se encontraba el avión comercial y desde ambas aeronaves pudieron ver a un objeto no identificado con un domo anaranjado y dos luces verdes, que descendió hasta ponerse a nivel del avión lleno de pasajeros. Cuando contactaron a la aeronave militar, su piloto realizó la siguiente comunicación a través de la radio. Tenemos un objeto a la derecha formándonos. No sé. Creemos que es un plato volador. Creerlo o no, eso ya queda en ti. De lo que no quedan dudas es que algo extraño sucedió aquel día. En el puesto número 3 hablaremos de FRB 121.102. Antes de que pienses, ¿de qué están hablando? Vamos a contarte sobre una de las señales que ha dejado atónitos a los científicos. En 2012, se detectaron por primera vez señales en forma de ondas de radio provenientes del espacio exterior. Tal vez todavía no te sorprenda, pero lo hará en algunos instantes. Este sonido llegó desde algún lugar remoto del universo, y aunque no han podido descubrir cuál es su significado, se ha detectado que ha vuelto unas 150 veces. Lo cual hace que no pensemos en casualidad, sino más bien en causalidad. ¿Es posible que algún ser esté enviándonos un mensaje desde un lugar lejano? Los astrónomos continúan investigando sin descanso cuáles podrían ser las causas de estas ondas y por qué parecen regresar una y otra vez. Pero, por supuesto, aquellos creyentes de la vida extraterrestre no dudan que es un mensaje que un futuro muy próximo lograremos descifrar. El puesto número 4 es para JJ Benítez. Si jamás has oído su nombre, te ponemos en contexto. Es un periodista e investigador español que ha dedicado gran parte de su vida a investigar sobre la existencia de los extraterrestres. En el libro, mis primos ha logrado recopilar unos 250 casos que han sido tomados a lo largo de los 40 años que lleva estudiando los fenómenos extraterrestres. Según él, los seres provenientes del espacio exterior, como vemos en esta imagen, han podido ser los responsables de la existencia de la raza humana. Está totalmente convencido de que existen y su mayor preocupación radica en que se hará con todo el material que aún tiene por publicar cuando él muera. Entre los que se pueden destacar las más de 12.000 personas que ha entrevistado. También le apena mucho que no exista una organización dedicada a esto. ¿Crees que estaba en lo cierto? Déjame saber en la sección de comentarios. En el puesto número 5 quiero hablarte de las luces del AVEC. Este extraño fenómeno tuvo lugar hace varios años y es uno de los primeros registros de eventos que pueden relacionarse con la vida extraterrestre. Tuvo lugar en Texas, Estados Unidos, y ocurrió durante la noche del 25 de agosto de 1951, aproximadamente a las 21 horas. Tres profesores del Texas Tech University, que eran amigos, se encontraban en el patio trasero de la casa de uno de ellos. Cuando de repente vieron en el cielo sobre sus cabezas unas 20 o 30 luces que brillaban como estrellas, pero que en tamaño se veían más grandes, que volaron sobre sus cabezas y desaparecieron. Si estás pensando en la velocidad de la luz, pues sí, así de rápido. Ante tanto asombro, se pusieron a hablar del tema y un segundo grupo de luces volvió a aparecer y desaparecer. Pero no fueron los únicos en verlas esos días, ni en algunos próximos. Se informaron en los meses siguientes de avistamientos similares. Se ha dicho que es un fenómeno natural fácilmente explicable. Pero aún, nadie lo ha explicado. El puesto número 6 es para el Curiosity. Esta misión espacial es la que ha enviado un rover que explora el planeta rojo y es dirigido por la NASA. Pero no vamos a centrarnos en hablar del funcionamiento de la máquina en sí, sino de lo que ha encontrado en sus exploraciones. Lo que algunos llaman, las anomalías de Marte. Hay dos fotografías que despiertan muchos interrogantes y curiosidades en los buscadores de vida extraterrestres. En la primera se observa un objeto, que parecería ser una roca o un artefacto que se encuentra fosilizado. Aún no se han hallado respuestas, pero da mucha curiosidad imaginar que podría haber sido o para qué ha sido utilizado. Aunque el Curiosity actualmente solo puede tomar muestras del suelo y analizarlas. La NASA no descarta que en un futuro próximo puede enviar una máquina más avanzada que traiga a la Tierra no solo muestras del suelo marciano, sino quizá algunos objetos como los que muestra esta foto. En la segunda foto el Curiosity ha captado algo parecido a un reptil en suelo marciano. Se puede apreciar tanto una cola como una cabeza que podrían recordarte a las iguanas del planeta Tierra. Ante el descubrimiento reciente de que ha habido agua en este planeta, no sería extraño pensar que alguna forma de vida lo ha habitado o quizá aún no habita. La pregunta es ¿estaremos preparados para descubrirla? En el puesto número 7 voy a hablarte del incidente ocurrido en Vorenech. El 27 de septiembre de 1989, en la ex Unión Soviética, Keoya Shusha, niños afirmaron ver a un alienígena. Lo describieron como robótico, con tres ojos y con una altura de unos tres metros, también indicaron que había bajado de una extraña nave. Según cuentan quienes vivieron el hecho, el ser de otro planeta volvió a aparecer y le disparó con una especie de arma a una joven, lo que la hizo desaparecer inmediatamente. Toda la historia fue publicada en el periódico estatal ruso TASS. Quienes recibieron detalles oficiales aportados por Henrik Silanov, quien fuera jefe del laboratorio geofísico de Vorenech. Aunque posteriormente indicó que los periodistas del medio se tomaron una enorme libertad creativa, las personas involucradas continúan manteniendo su historia como verídica. Queda en ti a quienes creerles. Y finalmente el puesto número 8 es para la ciudad de Gruyere. Se encuentra en Suiza, y si eres de esos buscadores incansables de pruebas de la vida extraterrestre, no debes perderte de conocer este maravilloso lugar. Tal vez no encuentres las respuestas científicas que buscas, pero definitivamente te sentirás en tu salsa. Y si te preguntas el por qué, la respuesta es el Museo H.R. Giger, uno de los creadores del mundo de Alien, donde podrás ver recreados muchos de los escenarios de la película. El museo fue inaugurado en 1990, y tan solo al abrir sus puertas recibió más de 110.000 visitantes. Y si también lo deseas, puedes tomarte algo en el bar del lugar, donde probablemente puedas conocer a otros fanáticos como tú de la vida en el espacio exterior. Definitivamente, ahora conocerás a la ciudad de Gruyere, por algo más que el queso con agujeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!